Quiero que tú serás Quiero que tú sientas Quiero saber ¿Qué sientes tú por mí? Quiero viajar En una estrella Con rumbo al pasado Recordándote Supernova en mí Cuando estoy cerca de ti Supernova en mí Cuando siento tu universo Supernova en mí Cuando estoy cerca de ti Supernova en mí Cuando siento tu universo Yo Quiero sentir Los latidos de tu corazón Quiero saber ¿Qué sientes tú por mí? Quiero ser expresión Y tú la supernova Que ilumine mi universo Con su resplandor Supernova en mí Supernova en mí Cuando estoy cerca de ti Supernova en mí Cuando siento tu universo Supernova en mí Cuando estoy cerca de ti Supernova en mí Cuando siento tu universo Supernova en mí Y cuando estoy cerca de ti Estoy cerca de ti, supernova en mí, cuando siento tu universo Supernova en mí, cuando estoy cerca de ti Supernova en mí, cuando siento tu universo Cuando siento tu universo Gracias por ver el video